Un juego, forf, y van quedando unas encima de otras. Allí hay una pieza, que es una caja de luz, que veréis algunas más, a la imagen, a la imagen anónima, a la memoria local, y bueno, se ha trabajado mucho, estos son, lo que se hace es, ese papel de periodismo, lo que decía, luego la forma de instalar ha venido muy condicionada por ese respeto a ese nuevo espacio que es un boliviano, ¿no? Le estás quitando la forma sociopolítica a un boliviano. Esos son todos los líderes y los realizados, pero bueno, ya vais a ver que... ¡Un tío, un tío, un tío! ¡Un 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 tío! Gracias.